Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir carne de soya guisada. Algo parecido como decir salsa boloñesa estilo chino. Es muy fácil de preparar con solamente tres ingredientes. A la vez lo puedes conservar en un frasco de vidrio para disfrutarlo cuando quieras. Lo puedes acompañar con arroz como con pasta. ¡Es delicioso! Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos carne de soya, jengibre, hongo sitake. Esta oportunidad está seco. Lo tenemos que reposar por un par de horas. Y de condimento tenemos sal, azúcar, pimienta blanca, polvo de cinco especias o comino, aceite de sésamo, salsa de ostras vegana o lo puedes sustituir por salsa de soya y salsa de soya. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. El hongo sitake lo tenemos que usar seco, no fresco. Así viene cuando está seco y así de esta forma cuando ya está remojado. Lo tenemos que lavar muy bien antes de remojarlo ya que el agua que lo usamos para remojar nos servirá para preparar la salsa. Y la carne de soya vamos a agregarle agua tibia, solo suficiente para cubrirlo. Ya que al final igual tenemos que exprimir todo el exceso de agua que hay. Vamos a preparar ahora el jengibre. Con el cuchillo lo vamos raspando de esta forma y lo vamos a cortar en cuadritos muy finitos, en trocitos muy pequeños, por rodajas, luego en palitos y al final en trocitos. Igualmente vamos a hacer con el hongo, vamos a cortarlo en cuadritos bien finitos. Una vez que tengamos los ingredientes listos y a la carne de soya ya deshidratada, entonces vamos a colocar en fuego en alto una olla y como 5 cucharadas de aceite. Vamos a unir el aceite de sésamo junto con el aceite. Seguidamente colocamos el jengibre. Vamos a sofreír los jengibres por unos instantes. El aceite ayudará a que expanda toda su aroma y a su vez ayudará a que quite el sabor picante que tiene. Seguidamente colocamos hongo. Vamos a sofreír el hongo como por un minuto aproximadamente o cuando podamos comenzar a sentir el aroma del hongo y que se vea tostadito. Agregamos la carne de soya. Nos podemos dar cuenta que podemos observar agua y aceite al mismo tiempo, entonces lo tenemos que sofreír, lo tenemos que revolver por unos instantes hasta que evapore el agua, que veamos que abajo solamente quede aceite y que la carne de soya quede de color café tostado. Eso querrá decir que ya hemos estimulado todo el aroma de soya que tiene. Colocamos azúcar, polvo de 5 especias o el condimento de su preferencia, puede ser comino o curry. Colocamos salsa de soya, salsa de ostra vegana o si no tiene, simplemente con la salsa de soya también se puede. Lo revolvemos por unos instantes para que la salsa de soya tenga en contacto directo con el calor, expulse su aroma y rápidamente colocamos agua de hongo. Este es agua después de remojar el hongo, se utiliza mucho en la comida china. Por eso antes de remojar el hongo lo tenemos que enjuagar varias veces para quitar todo el polvo que tiene, porque esta agüita después de remojar funciona como un caldo, un caldo que da un aroma muy especial. Agregamos la sal, lo dejamos hirviendo a fuego bajo por unos 20 minutos. Una vez listo, ya hemos concentrado todo el aroma y todo el sabor, vamos a colocar pimienta blanca, y lo revolvemos y está listo. Carne de soya guisada es una excelente opción para acompañar el arroz, la pasta o como salsa para preparar y condimentar otros platos. Como había mencionado, también lo puedes conservar en un frasco de vidrio cerrado o sellado en la nevera para disfrutarlo en el momento que desee. Y bien, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este vídeo te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.